Música Hola, hola a todos, aquí continuamos En este bonito lugar La corta de mango se ha iniciado ¿Quién es la experta usted? Ella, ella, vaya, ¿cómo es su nombre? Cecilia Ah, niña Ceci, vamos a ver Ella se llama Leita Leita La tencho Veleme un verde Para que andamos una experta Y dice que ella también cosecha mangos Ese sí está bueno ¿Cómo se ve cuando ya están buenos? Es que en la punta se les nota porque están verdes todavía Ajá Este está verde Sí Le va a costar un poquito Se le va a madurar No, este está verde Se le va a madurar Pero le va a costar más Ah, bueno Los que están bien sazones Los que están bien sazones ya están como amarillitos Ya están más rojos Más rojos Ajá De la punta En la punta se les nota Este está como un poquito Pero ve Ajá Acá ya ellos solitos sueltan Ah, bueno Ah, pues cuando sueltan ellos solitos Dice que están más Tiene experiencia por esto Vamos a ver por acá Anda la sobrina de don Emilio ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien ¿Mira si ya está o le falta? Le falta Le falta, ah, vaya Aquí sí que traen unos bien cholos Aquí se han venido Guau Esto sí es belleza de mango Esta sí es belleza de mango Guau, vean Como cuánto pesará Lástima que nos damos una balanza Más de la libra quizás, ¿verdad? Más de dos libras Más de dos libras Qué hermosura de mango Guau Impresionante Chulada Chulada de mango Nia Sandrita Usted viene a por los cholos Nia Sandrita Ay, ese está bien chulo Ay, Nia Sandrita Es una barbaridad Es una barbaridad Ay, sí Y en vez de que se arruinen, ¿verdad? Sí, imagínese que a veces La tristeza Sí, sí Realmente Sí, porque aquí caen solitos Cuando ya están, ya están Allá está uno bien chulo No sé si todavía está bueno Yo creo que ya se pasaron Quizás Lladitas cayeron Pero bueno Que sea un pedacito Que se le rescate Porque sí está bien chulo Bien bonito está Ya está un poquito pasadito Fíjense que entre más grande Está Nia Dina Le diré que es más difícil Sí, es más difícil Porque como que me estuviera Comiendo un hamburgueso Está muy grande Está muy chiquita Sí Ya me dio envidia Nia Sandrita Sí Supongo que es el mango Más grande Que se va a comer ¿Verdad? Sí Tiene el tamaño De un melón Vaya Ví que no estaba Vamos a borrar toda Dejo se trata Nia Sandrita Sí, de verdad Se nos olvida ahorita Sí Hora de disfrutar Sí La verdad es que sí Usted me dijo Que estaba malo de aquí Fíjese Y no va No, yo le dije a usted Que no Va a creer Yo le dije Porque la caja Es bien durita Sí Entonces yo le dije Que no Pero él me dijo Que sí Y entonces ahora Prove Hay que comértelo No hay opción No hay marcha atrás Ya no voy a almorzar Alguien se subió Alguien se subió Sí Se ha subido alguien Sí Guau Alguien se subió A cortar los grandes En vez de que se caigan Y se arruinen Ya voy a intentar subirme Yo también Ay, mire Qué linda Viene con una aguacalada Ya ve Sí Sí le abundó Pero estos son los del suelo De verdad Sí Mire cuánto mango Pero este está bien rico Sí, es bien madurito Ya Guau Listo para comer Van a estar Mira una aguacalada Solo del suelo Mira niña Sandrita Yo sé Que ahorita Hay que echarle gasolina Para que tengan energías Está rico Está rico Es que no está bien dulce Está bien rico Mira qué imagen Está bonita Venga, venga Aquí, aquí Miren Qué bonito Está ahí Ay, sí Miren este mango Como está lleno De abejas extranjeras Abejas extranjeras Están disfrutando Ya me quiere pegar una No aguanté la tentación Le robé una cascarita En la niña Sandrita Ahí para probar el mango Que está comiendo Qué rico Qué delicioso La verdad Ay, sé que hay más Más palitos Hay bastantes Aquí abajo, ¿verdad? De verdad Qué lástima Ay, no Sí, no quiero un mango Ceci, aquí hay uno Vaya niña Ceci Aquí lo vamos a dar Este que me está dando Allá, mire este Lo puede comer Está bueno Solo que está ya bien Aguadito de la puntita Nada más Ay, sí Está bien Pero debe estar bien Rico el sabor Allá está subiendo Un palo de mango Uno de ellos Uno de ellos Subió el palo de mango Ahorita Sí Sí Me voy a comer mango Aquí no Sí, está bien Sí, está bien ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ay, no Es que está bien madurito Sí Como es la Él Estuviera comiendo Este mango Sí No, él era un hombre Muy educado Bueno, ya tuve la oportunidad Y solo me contó Que tenía dos hijos Y que cuando llegaba Llegaba a vida Le hacían los deberes A los hijos De verdad Ay, no Bueno, aquí estamos Recordando A la gente Pacheco Como ustedes lo llamaban No, ustedes no lo llamaban Sí, Pacheco Lo llamaban ustedes, ¿verdad? Yo Fajardo Ustedes Pacheco Era Pacheco Ajá Pacheco Pacheco ¿Cómo es? Sí Fajardo Pacheco ¿Qué era, verdad? Y ustedes lo llamaban Pacheco Por aquí lo estamos recordando Salió a la memoria Y Que tal vez Por aquí anduviera con nosotros Acompañándonos A la corte de mango Pero Ya se fue Y está a un mejor lugar Eso es lo importante ¿Verdad? Dos niños eran los que tenía Entonces Sí Él hablaba de una niña Y de una niña De verdad Se les hacía A acercar A acabar Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Si la ganadera De ir a la caja Y hacer las tareas Con los niños Precios Han de ser los que más Están sufriendo por él Entonces Si él les ha ayudado La ausencia de un papá Nada Nada, nada, nada Lo Lo puedes compensar Nada Ni el dinero Nada Sí, tienes razón Esa ausencia Siempre Siempre vive Sí Ustedes irían Su papito todavía No Yo no No Yo no lo conocí Pero Dios me recompensó Con una señora Que No puedo No puede quejarse De la vida No No, no me puedo quejar La persona Que le ayudó a crecer Gracias a Dios Nunca hicieron Diferencia Entre una Entre sus propias hijas Y entre mí Qué bendición Tan grande La verdad Igual lo mismo Sí, una dicha Bueno Por acá va ¿Cuántas guacaladitas Van con esas ya? Dos Dos Llevando guacaladitas Aquí Estamos En la Recolección De mangos Vamos a ver Por allí Cómo le va Va Cómo le fue Quien se subió Quien se subió Al palo De los dos Quien se subió Al palo De los dos Él se subió Primera vez Que se subió Un palo De mangos Ya se había subido Antes Ya antes Bueno Por aquí Están Ya agarraron Energía Siguen en la corta Dicen Como ya habían Agarrado energía Siguen en la corta Le dio Sí No importa Los que alcanzamos Los que alcanzamos Verdad Sí Bueno Con estas imágenes Vamos a despedir Este video Y volvemos Y volvemos Muy pronto Con más saludos Para todos Muchas bendiciones Hasta pronto Y volvemos Y volvemos